Hola amigos, estamos en Doral Lincoln, en el 90000 Northwest de la calle 12 y este es nuestro departamento de servicio, donde no solo le hacemos trabajo de garantía, de mantenimiento, cualquier arreglo a un automóvil Lincoln o Ford, pero también se lo hacemos a cualquier automóvil que usted tenga. Tenemos un departamento totalmente diseñado con personas que solo hacen automóviles que no son esas marcas, son todas las demás marcas. Son personas certificadas en otros modelos y en otras marcas. Así que siéntase confiable en traer su auto aquí, se va a ahorrar muchísimo dinero, ya sea si el auto lo compraste o no lo compraste aquí, no importa, te va a ahorrar muchísimo dinero y va a ser un trabajo excepcional. Así que lo invitamos a todos cuando tengan su necesidad en servicio, cualquiera que esa sea, garantía, mantenimiento, lo que le haga falta, vengan todos aquí a Doral Lincoln porque tenemos un proceso y un servicio excepcional. Nos vemos. Gracias.